Listo Ok, el repositorio remoto está al día Este fue el último resultado que obtuvimos, 71 libros de esta búsqueda Fahrenheit 451 Por aquí debe estar el navegador web Lo ubicaré ¿Dónde está? La ventana se ha cerrado Listo ¿Cómo podríamos mostrar estos datos que recibimos? Podríamos utilizar también un sistema de tarjetas y con secciones tipo acordeón ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente utilizar un esquema de agrupación de tal manera que por cada elemento de grupo se una librería y sus respectivos libros Listo Entonces A ver A ver Permítame un segundo Ok Veamos ¿Cuál componente de bootstrap? Bueno Podemos utilizar las tarjetas pero existe el carrusel ¿Cuál es? Este debe ser un carrusel horizontal Esto no Pagination Progress Popover Están Están Las pestañas Algo así como esto A ver Por aquí debe Algo como esto Entonces Estas son las diferentes pestañas Aquí no hay un ejemplo completo Que pase de una pestaña a otra También está la opción de menú Listo Entonces Le podríamos pedir A ChatGPT Un prompt En donde Utilizando La componente De pestañas De tabs Para las diferentes Librerías Así por pestañas Queda chévere Ok También está la forma Este es el tipo De opción Que también es válida De forma vertical Se ve bastante chévere Entonces Regresemos a ChatGPT Aquí Ya está generando El código Escribí un prompt Que dice Quiero usar el componente Tabs De Bootstrap 5 Dentro de cada pestaña Mostrar Tres tarjetas Como ejemplo Las tarjetas deben adaptarse Al ancho De la pantalla Esperemos que Se genere El código A ver Que hay aquí Listo Aquí hay un componente UL Nap Nap tabs Le asigna este ID Un role Tablix Y esta es La primera pestaña La segunda Y aquí Vendrían Aquí abajo Vendrían Cada uno De los elementos Entonces A ver A ver Utilicemos este código Hasta antes De la apertura De la etiqueta Script Este código Este código Este código A ver Donde está La ventana De código Aquí está Listo Vamos aquí Al index En esta sección Vale Veamos Veamos una Antes Ejecutamos A ver Aquí Ahí ya Inició el servidor Vayamos al Navegador web Hasta aquí Esto lo podemos Eliminar Control R Y aquí Están las dos Pestañas Cada una De estas Es En sí Una tarjeta Ahí trata De mostrar La imagen Esa imagen La obtiene Se adapta Al tamaño De la pantalla Entonces Sería mostrar La En sí La imagen Del libro Mostraríamos El título Como tal Puede ser El precio Debajo Mostramos Tenemos Ahí Otros datos Y también Tenemos Creo que El autor Entonces Sería el título El autor El precio Y otros datos Así podríamos Mostrar Esa información Listo Estas pestañas Son de ejemplo Vayamos al código Entonces Cómo llenamos Estos Datos En sí Podemos Generar Cada Tarjeta De forma Dinámica Ok Escribamos Aquí Esquema De pestañas Para mostrar Los datos Obtenidos Ok Ok Entonces Cuando Obtengamos Respuesta Cuando la respuesta Sea afirmativa O sea Aquí vamos a Preguntar La respuesta Como es Es básicamente Press No Acá arriba Es Busca libre Busca libre Ok Por ahora Podríamos utilizar Ese esquema Cons Dejemos Esto como una variable Cons Libro Busca libre Y básicamente Decimos La respuesta Ya debe estar Como json Básicamente Debería ser Response Busca libre Cambiaré aquí El nombre De la llave Así quedaría Entonces Si hay libros Libros Busca libre Punto Lenk Es un Es un arreglo Lo que se recibe Aquí empezamos A Iterar Cada uno Demostrar Cada uno De los libros Ok Una de las pestañas Esta es La pestaña Este es el Tap Uno Lo llamaremos Tap Busca libre Le cambiamos También El nombre Acá Aquí Tap Uno Este es el Href Así Puede quedar De esa manera Verifiquemos Que Ah Pero Espera A ver Aquí Era Tan Ah ¿Dónde Pertenece? Este Es Tan 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 Dónde 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 Quedaron Contenido De las Pestañas Ah Es que Eso está Colapsado Vale Entonces De la Primera Pestaña Busca libre Tan 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 Verifiquemos Que Aún Funcione Control R Si Está Funcionando Escribamos Aquí Renombran Refactorización Refactorización Pestañas De Navegación Bien Entonces En Esta Sección Nos encargaremos De mostrar Cada Una De Las Tarjetas Cada Tarjeta Es Un Libro Aquí Le podemos Colocar Un ID Que Diga A ver A ver Esto Es Un Class Row De Tres Elementos Si Está Bien Indiquemos Ahí Irían Las Row MT Bueno Y Que Pasa Si Agregamos Otra Y Otra Ahí Agregué Varias No Se Muestran Bien Tan 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 Colmd Esto No debe Ir Aquí Ya Ya quedó Bien Ese Era El Problema Listo Entonces Copiaré Esta Esta Parte Y Aquí En El Código Al Final Hacemos Lo Siguiente Y Tenemos Cada Uno De Los De Los Libros Cons Libro Of Libros Buscalibre Ok Entonces Veamos Aquí Libro HTML Y Decimos Generar Libro HTML Tarjeta HTML Ese podría ser un nombre Ok Aquí Creamos La Función Un Comit Que Diga Empezando Con El Diseño Con El Diseño De Generación De Resultados Perfecto Y Lo Que Vamos A Hacer Aquí Tendríamos La Plantilla Const Template Ahí Pegamos El Código HTML Para Representar La Tarjeta A Ver Ajustemos Esto Ya Está Entonces La Imagen La Dejamos Así Por El Momento Ahí Viene La Imagen Este Es El Título Entonces Aquí Le Decimos Sería Libro Punto Título Fue el Nombre Que Le Dimos Acá Una Parte De Abajo Otros Datos Ah Nombre Nombre Ok Listo Luego Vendría El Autor Creo Que Es El Nombre De La Llave Autor Luego Mostramos El Precio Libro Punto Precio Listo Y Luego Vendría Otros Datos Cambiemos Leer Nombre De La Llave Así Vale Y Lo que Vamos a Hacer Es Retornar El Template Escribamos Aquí Función Que Genera Una Nueva Tarjeta Para Un Libro Entonces Tiene Tiene que Quedar Tab A ver Donde Están Esto Sería Div Buscalibre 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 O sea Es el Div Del Tab Para Buscalibre Que Creo que Quedó mal Escrita Escrito En Acá En la Parte Inferior Escribimos Aquí Tan Appen Libro Punto HTML Aquí Ya Podríamos Efectuar Una Una Prueba Que Diga Generación Presentación De Resultados Listo Entonces Intentemos Escribimos Aquí Fahrenheit 451 Presionamos Ahí en el Botón Buscar Próximamente Aparece La Ventana Del Navegador Aquí Está Ahí va A pegar El Título Va A Paginar Porque Son Varias Páginas Creo Que Son Tres Tan Pasa La Tercera Ahí No Hay Resultados No No Muestra Nada Hay Algún Error Veamos Aquí Nada No No Nada Entonces Metémonos Aquí A Application En Sources Sources Y Nos Metemos Vaya Esto No Está Actualizado No Estaba Actualizado El Código Del Pronent Estaba Con La Versión Anterior Vamos De Nuevo Entonces Fahrenheit 451 Presionamos En Buscar Limpiamos Esto Aquí Está El Navegador Tiene Que Ir A La Segunda Página Ahí Está Haciendo La Lectura De Los Datos Ahí Ya Está Mostrando Resultados Observemos Nos Muestra El Precio Del Libro Genial Del Libro Está Mostrando La Información Así Porque Así Viene De La Página Pues Creo Que Podríamos Dejar De Esa Manera Y Quitar Este Signo De De Peso Son Pesos Colombianos Ya Sé Que Es Lo Que Ocurre Entonces Vamos Hacia El Código Dejemos En Este Punto Y Continuaremos En El Siguiente Video Hasta La Próxima